Nosotros estamos en este momento, solo nosotros estábamos con... Entiendo que van a entrevistarse con todos los partidos políticos y otros actores de la sociedad civil. O sea que es individual. Es correcto, sí. Yo creo que realmente ellos vienen por una parte de diálogo político, el diálogo democrático, ¿verdad? Vienen promoviendo eso y eso es importante para nuestros países. Han visto también con alarma pues todos estos mensajes de odio, de alteración de lo que es la armonía social. Yo creo que en eso va a beneficiar para todos también un acercamiento de ese tipo. Yo creo que ellos lo quieren promover y nosotros pues también como partido político democrático, una oposición democrática, pues nosotros también vamos a estar en esos términos. Mire, yo creo que nosotros esta mañana ha sido una reunión muy constructiva. Hemos abordado el tema de la importancia del diálogo democrático en el país. Sobre todo para que en nuestro país venga y reine lo que es menos mensajes de violencia, de odio y que la gente pueda venir y pueda ejercer su voto tranquilamente en el país. Hay una preocupación internacional también de lo que son alteraciones, digamos, en el estado democrático y sobre todo de lo que es la tranquilidad y la armonía social en que se vive. Pero nosotros como partido político estamos dispuestos a colaborar nosotros, verdad, a esos acercamientos que son necesarios y sobre todo para ir de tranquilidad al país. Y en eso acompañamos la posición de la OEA en este caso. Sobre todo porque la misión viene con un propósito que es hacer un análisis y después sacar las grandes conclusiones y los compromisos que se podían asumir como país, como sociedad, más allá de las elecciones, más allá del resultado electoral. Porque esta misión no viene estrictamente para ver el tema electoral, viene para ver la situación del deterioro democrático que el país ha sufrido en el último año y medio bajo el gobierno del señor Bukele. Y básicamente el ataque desmedido a la Asamblea Legislativa, el ataque desmedido a otras instituciones, la estimulación de la violencia política, de la confrontación política, de la división política y sobre todo el peligro que ya está latente y que se percibe también en la preocupación de las instituciones, de las distintas representaciones internacionales, de que esto se vaya a convertir no en una democracia, sino en una dictadura o en un estado autoritario. Entonces hay algo bueno que quedó ahora, que como ellos van a seguir las consultas, que después seguramente van a establecer un mecanismo que permita entablar un diálogo serio con todos los sectores de la vida nacional. Ojalá sea una de las principales conclusiones y de acuerdo a los que se puedan llegar. Ellos tendrán que hacer sus análisis. Y por el otro lado, hemos expresado que esa parte del gobierno, que tiene dos componentes. Una, es que hoy resulta que a quien quieren darle golpe de estado, es al señor que dio el golpe de estado. Y dos, hoy resulta que quienes están haciendo el fraude descarado, hoy están denunciando que va a haber fraude. Entonces nosotros les dijimos, con pruebas, con cosas concretas, de que el fraude, quien lo está haciendo, es el grupo de personas y el grupo de partidos oficialistas que están utilizando todos los recursos del estado para tratar de ponerlos al servicio de un partido político o de los partidos políticos que están al servicio de lo que hoy se conoce como el señor Bukele al frente del Ejecutivo. Entonces nosotros les planteamos todas estas situaciones, además también les dijimos, de que para nosotros es inaceptable la violencia física. Eso es gravísimo, eso no había pasado. Yo me voy satisfecho con la reunión que hemos tenido y creo que han captado bastante bien lo que les hemos tratado. Y de las posiciones públicas y de manera ilegal el asalto a la Asamblea Legislativa. ¿Ya han presentado algún documento ustedes a los representantes? Sí, no por eso han venido. Pues nosotros enviamos un documento hace menos de un año para pedirle a la OEA que pudiera interponer sus buenos oficios. Por eso están acá. Y además también la Asamblea Legislativa hizo lo propio. Nosotros como partido político enviamos también un escrito. Y creo que sin duda alguna la presencia de la OEA responde a esa situación. No, no, que al final también esto pueda contribuir a tratar de regresar por la ruta que el país ha venido construyendo y que hay que seguir perfeccionando, que es la ruta democrática. El país no está para volver al pasado, ni para volver a escenas, ni a momentos, ni a episodios que ya superamos en los años 80 y al inicio de los años 90. Esperamos nosotros que el Ejecutivo preste atención a este planteamiento de una institución como lo es la OEA y que demuestra de buena fe y que por fin el presidente retome ese papel constitucional que se le establece. Que él debe ser la principal figura política que debe de coordinar la paz social y la armonía y propiciarla en nuestro país. Ahora que fue una reunión bastante productiva en la que nosotros como partido externamos nuestras preocupaciones acerca de la democracia en nuestro país, el momento que estamos viviendo. Señalamos con especial preocupación, por ejemplo, los asesinatos de los cuales han sido víctimas compañeras de un compañero, dos compañeros nuestros y una compañera. Ellos recibieron todas estas preocupaciones que nosotros hemos planteado esta mañana. Tenemos entendido que van a tener también este tipo de acercamiento con el resto de fuerzas políticas. Ellos establecieron un mecanismo, o hablaron mejor dicho, un mecanismo de diálogo, el cual nosotros hemos planteado en diferentes espacios. Nosotros estamos en total disposición de ser parte de un diálogo serio, un diálogo que efectivamente nos llegue a resultados concretos en beneficio del país. Porque aquí no se está definiendo únicamente una elección. No estamos hablando o no estamos en la lógica únicamente de qué va a pasar el 28 a partir de los resultados electorales. Sino qué va a vivir o qué va a afrontar el Salvador y su democracia después del 28. Y eso es algo en lo que todos los salvadoreños deberíamos de estar pensando. Nosotros creemos como partido que es importante seguir manteniendo el equilibrio. Creemos que es importante alimentar y permitir que participen el resto de fuerzas políticas para ir consolidando la democracia. Nos preocupa la concentración total en manos de un solo poder, de una sola fuerza política. Y ha sido parte de las expresiones que hemos manifestado en esta mañana durante la sesión. Reiteramos, tenemos disposición de acompañar cualquier mecanismo de diálogo serio que dé resultados concretos al país y beneficio a cada uno de nosotros.